El jardín japonés de que el público tenga acceso a estas charlas dos veces al año. El tiempo que vamos a dedicarle a esto, o los meses, es fluctuante, pero lo hacemos en otoño y a principios de septiembre, más o menos. Esto está visto de frente hacia ustedes, ¿eh? Sí, sí. El pie derecho va a diferir del izquierdo porque acá se va a encontrar la zona del hígado. Ahora, ¿cuántas son las organizaciones que participan con ustedes constantemente cuando dentro no está como curatoria, dentro de esta jornada? Y son instituciones que, bueno, difunden en la terapia del siatsu, del reiki, de la filosofía. Y serán cinco o seis escuelas que participan cada vez, en un día, en otro. Bueno, el jardín se presta muchísimo para difundir todo este tipo de terapias. Y esta vez he convocado a un grupo de taikistas, es decir, un grupo de un maestro de karate que ha implementado estos instrumentos de taiko, que son los tambores japoneses, con la idea de que se puedan incluir los sonidos para mejorar la parte energética del cuerpo. Uno sabe que en el cuerpo tiene puntos de acupuntura o la comprensión de los centros energéticos, los chakras, todo eso sirve para energizar o para calmar al ser. No sé si quisiera terminar con alguna invitación para la gente que también nos ve a través de las redes sociales, invitándola también a que sea parte de esta jornada. Sí, bueno, hemos hecho también la séptima convención cultural japonesa acá en el jardín, y eso fue abocado totalmente a lo que propende a la salud. Yo invito como directora del Món Jardín del área de salud a que el público participe de estas jornadas para el beneficio de todos los días, para la armonía del cuerpo, de la mente, de las emociones, del espíritu.